Bueno, con las cámaras de sugerencias comerciales hemos llegado hasta Mamino Modas para contarles que están con una gran liquidación, prendas al 50% de descuento contado y 40% de descuento con tarjetas, así que les vamos a estar mostrando cuáles son estas prendas que entran en la promoción. Como les comentaba entonces y Andrés les estaba mostrando la semana pasada, esta gran liquidación del 50% con diferentes prendas, les cuento que son muchos parcheros los que tienen prendas al 50%, una gran oportunidad para aprovechar porque son prendas de temporada, pantalones una gran variedad, les voy a estar mostrando algunos por supuesto porque no da el tiempo, miren esto que lindos, este a cuadritos, todas estas prendas que están separadas por sectores así ustedes las pueden identificar perfectamente, están todas a mitad de precio y si quieren llevarlas con tarjetas de crédito a un 40% de descuento, el descuento es muy grande para aprovechar, les recordamos que son prendas de temporada, algunas prendas las pueden seguir utilizando durante la primavera, verano porque miren estos pantalones por ejemplo, son muy livianitos, divino el diseño, son en seda, bien livianos, combinables, muy veraniegos, también tenemos por acá en este perchero una falda negra que no puede faltar nunca, que nos salva de todo y más ahora que empezaron las salidas, las reuniones, miren estos pantalones que divinos, todos al 50% de descuento, en negro también, todo lo que tiene que ver con calzas para usar debajo de las blusas largas, después les vamos a estar mostrando también unos vestidos largos espectaculares que pueden encontrar al 50%, enteritos, de pana fina, miren que belleza, que livianitos para los adolescentes que les gusta usarlos y quedan muy cancheros con una remerita básica por debajo tienen que aprovechar esta oportunidad, además seguimos con los días frescos todavía, todas las prendas de abrigo también al 50%, diferentes modelos, hay para todos los gustos, para las más clásicas, hay variedad de tonos, toda la parte de buzos también recordamos que en salto hasta octubre siempre tenemos días frescos en este parchero les estamos mostrando todo lo que es más de abrigo, pero por supuesto que hay otras prendas como Andrea mostró la semana pasada, toda la serie de una serie de blusas, camisitas que también están con este gran descuento, este buzo por ejemplo es intermedio, miren que divinos estos colores de Ketsia, tienen que aprovechar este gran descuento de Mamino Modas, miren estas chaquetitas que divinas super finas, estas las pueden encontrar en diferentes tonos, así, después estos otros tonos también muy lindos son muy pero muy buenos los descuentos que Mamino Modas tiene en este mes de septiembre miren que divinos estos bucitos de Herring, para esta época son bien finitos, livianos, con el detallecito de los botones en negro con blanco y en blanco con negro después más acá atrás, Carlitos si me seguís podemos encontrar como les decía más blusas aparte de las que Andrea les mostró la semana pasada todas al 50%, precios contado y con tarjetas un 40% toda la línea de camisas que esta es la época de las camisas, ahora en octubre, noviembre usamos un montón las camisitas manga larga, variedad de colores hay lisas, estampadas por acá hay otros modelitos que quiero mostrarles, este es un color que se vino muchísimo miren que lindas, super largas, la pueden usar con las calzas que les mostraba, negras unas lindas botas de Valdés y combinarlas con unas de las carteras de Mariela que también vienen en todos los tonos y que pueden combinar, este es otro tono también que vino muchísimo algo un poco más gruesito bueno, es impresionante la variedad de camisas que hay los parcheros son muy muy grandes, tienen que venir miren estas que divinas, que delicadas en este color rosa es un color que se usa mucho este, está en blanco también con un lindo pantalón de los estampados que les mostré al principio tienen la posibilidad de llevarse cualquiera de estas prendas a un 50% es un gran descuento los estampados son muy pero muy variados y por acá Carlitos nos vamos a mover para otro parchero que también quiero mostrarles que tienen algo de camperitas de jean para aprovechar esta época las camperitas como les decía todas estas camperitas que les estoy mostrando de este parchero también entran en la gran liquidación miren esta que divina, bien entalladita clásica recordamos que hay variedad de detalles después también todas las camisas también de la colección de Mamino divinas estas también, este estilo que se vino muchísimo ahora largas, cómodas, bien holgaditas estas otras con el detallecito en el cuello y el bolsillo que también resaltan bastante en diferentes tonos una colección muy grande con descuentos muy grandes para aprovechar bueno, esta línea de sacos que también esta es la época de usar estos saquitos estos días de viento, frescos la colección de Ketsia tiene estos sacos bien clásicos y que nunca pueden faltar tienen la oportunidad de conseguirlos ahora con estos descuentos increíbles son muchos los tonos y bueno, ahora voy a pasar a mostrarles entonces unos vestidos largos que también están dentro del descuento del 50 y 40% y bueno, como les estaba comentando entonces quería mostrarles estos vestidos miren lo que son espectaculares para esta época con unas buenas botas una linda cartera que pueden encontrar gran variedad de las carteras de Mariela en todos los tonos para combinarlos y de estos hay muchos tonos miren que divinos este rosa por ejemplo está espectacular también con los accesorios de hoja cinta quedan muy lindos cancheros además son espectaculares e ideales para esta época pueden encontrarlos en este tono de celeste miren esta combinación que tiene variedad de tonos divino además estos vestidos les podemos dar múltiples usos todas estas prendas que les estamos mostrando les recordamos entonces que están con un 50% contado y 40% con sus compras a crédito no se pueden no pueden desaprovechar perdón la oportunidad Mami No Modas las espera como siempre en el Randoneda 37 con muchísimas propuestas para ustedes además recordarles que también tienen toda la línea de niños de niñas como les decía los accesorios también para combinar la parte de Malla Sugar que es una colección espectacular que están saliendo muchas las mallas ahora miren que belleza este el detalle de abajo con las puntillas le ponen un lindo accesorio y lo pueden usar tanto para el día como para la noche bueno la variedad como les decía es muy pero muy grande hay para todos los gustos además estos vestidos nos permiten al ser holgaditos todas este tener la posibilidad de usarlos porque son cómodos son prácticos lo pueden combinar también con alguna de las chaquetitas de jean que hemos visto si está un poco fresco este es un poco más corto con unas lindas botas también en todo no de celeste y por supuesto que la variedad es muy pero muy grande recordarles que también están todas las camperas miren toda la línea de camperas que les quiero mostrar algunas que también buzos canguros camperas jogging tienen que aprovechar estos descuentos estos días en Mami No Modas muchos colores diferentes talles para las adolescentes para las mamás absolutamente todo esto lo pueden encontrar entonces en Mami No Modas y bueno será hasta un próximo programa con muchísimas más novedades ¡Gracias!